Con puras minas, po, weón. Sí, con mujeres, weón. Mi mamá, mi tía, la pacha y mi piba, weón. ¡Pótala, weón! Todo mal. La vida pesta, weón. No, mal, weón. Mal, weón. O si vía fue un partido de una jornada de mierda. Fue una jornada de mierda, weón. No, canto. No te pongáis a grabar ahora, no, weón. No, no, weón. ¿Por qué, weón? Estás pasando la rabia, hermano. Cállate, weón. Weón, quiero la, weón, el Cthulhu, hasta la raja. No, saca esa weá. ¿Qué cosa, weón? Sácalo, weón. Ya, ya, ya. No me insultes, po, weón. ¿Pi, por qué se sale este, weón? Hay color, vos también. No. Oiga, amigo. ¿Qué skin le gustó más? Ninguna, weón. ¿Ninguna? ¿Ni siquiera le da el Macri? El Macri está buena, sí, eh. La Macri está filete, weón. ¿Qué te quejas ahí? Van Helsing, ah, echando la talla, weón. Con los cabros. Ya. Ya me tiene medio aburrido el de Estados Unidos, weón. No, 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 no. ¿Qué, weón, te pasó? De hecho, yo me voy a cambiar la skin de Estados Unidos, weón. Igual, yo igual la cambio recién, weón. Ya me tiene aburrido. Ay, ¿viste la skin de las áreas? Una que es como... Girls, they wanna have fun. Es como esa hora. La otra mierda es que he tenido, weón. La mejor. ¿Podemos jugar un Aramcito para sacar mi cajita? Uno solo. Sí, yo tampoco las tengo, weón. ¿A vos tampoco las tenés? No, me falta una, si ayer la cagamos, weón. La cagaron ayer, weón. Sacamos como cinco cajas, weón. Bueno, da lo mismo. Yo saqué todas las cajas y no me salió ni una amarilla, weón. Nada. Yo no tengo el mundo. La amarilla que me salió fue plata, weón. Oye, juguemos la guay del Junckerstein para sacar la caja que regalan, weón. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, pero cuando esté Magloid, ¿por qué seamos cuatro? Porque si es una paja, weón. No, si antes jugamos, weón. No, si antes jugamos, nos ganamos los tres y ganamos igual. Juguemos normalito, weón. ¿Para qué vamos a jugar legendario, weón? Juguemos lo que hicimos, weón. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? Ganamos, weón, con Junckerstein. Pero qué cosa, weón, qué cosa. Ah, ya jugaron en Junckerstein. Pero juguemos para que vos saquen la caja, weón. Si juguemos la normal, se sacó fácil. Ah, sí, ya, dale. Oye, yo no quiero hacer lana. No, tú tenés que hacer lana, weón. Pero, ¿la venganza al Junckerstein o la interminable? Las dos, pues si no se sacó ninguna caja de esas, weón. Ah, weón, son culiados. No, yo me voy, yo me voy. No, 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 chao. ¿Perrojack? ¿Perrojack? ¿Perrojack es Jetta? ¿Perrojack? ¿Perrojack mato a estos, weón? También, weón, se suma que la Bachelet está abriendo el partido en el estadio, weón. Ah, sí, weón. La gorda. Dicen que hay una skin de la May, de la Bachelet. Debería. Mencha de tu madre, weón. Ya, sáltense la weá, weón. No quiero ir a verlo. Sáltate la weá. ¿Qué hay a ver, vos? Es la misma mierda del año pasado. Es la misma. Yo pensé que le iban a cambiar, weón. Pero es la misma, weón. No, o sea, son otros monos, sí. No, pues aquí son los mismos. No. Sí, weón. Si eran estos cuatro. No, pero y los enemigos, no, pues, weón. Ah, hasta la simétrica nomás, pues, weón. Ya, pues. No hay que ver distinta. Ya, pues, distinto, pues. ¿Qué te dije yo? ¿Qué es distinto? Pío, culiado, weón. Vos sos brasileños, weón. De la mierda, weón. Neymar, culiado, teatrero, weón. De cartón, hijo de puta, weón. Bueno, nos van a agarrar para el weón, weón. Va a haber comentarios culiados, chilenos de mierda, weón. Lo weón. Bueno, pues si nos farreamos la clasificatoria, pues, weón. Si nosotros no deberíamos estar llorando en este partido. Es culpa de Chile y nadie más, weón. Esos eran las weas. Nos debimos haber perdido ni con Bolivia ni con Paraguay. Si con Bolivia, weón. Hubiéramos empatado con Bolivia. Empatado, weón. Listo. En el parte estamos clasificados. ¿Te das cuenta? Esos fueron los errores, weón. En esa fecha todos jugaron para Chile, weón. Menos Chile. Una estupidez. Te la wea estabas armada para que ganáramos, weón. Gente metida aquí arriba, concha tu mano. Hicimos la prueba con... ¿Para qué? ¿Para qué venir para acá, weón? Le andamos a dar a los monos. Con el torpedo y aún así nos farreamos la weón. Una estupidez, weón. Oye, que estoy malo con el Hans, hermano. Oye, un neumático, madre, un neumático. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por la derecha, me pasó. Oye, se pasó. Nos pasó un robot, weón, cabra. Atento. No, weón. Yo estoy matándolo de la izquierda arriba, weón. Uh, concha tu madre. Muere, este culiao. Vamos, vamos, vamos. Pero es la gana que me gelé, weón, a la culiá. No, la gana entera, weón, a la gana. Vamos a ir a gel. Tengo ultimo, weón. Yo le a los... Guardalo para los... No, yo lo... ¿Quién es el Macré? Es que yo... Es que igual lo sacáis rápido, weón. Ya. Guardalos para cuando salgan los monos, weón. Ahora va a aparecer uno, weón. Va a salir el Reaper. El Reaper. Ah, concha tu madre me asusté, weón. Qué bacán esa skin, weón. No me gustó, weón. Es mejor la anterior. Ah, sos de cartón, culiao. Listo, fue. Ah, ya lo mataste. Sí. Rápido, weón. Porque es tan normal, weón. Tan normal la weón. Tenemos que jugar a esta weón, pero en... En la weón más difícil, weón. Esa sí que es pelúa. Ahí sí que está en los cuadros. Ahí sí que... Yo creo que me pongo a llorar. A ver si no la paso en el computador. La voy a pasar aquí en el... En el Play, weón. Oye, Ana Guliá, ágilé a mí. Tenemos una gana de adorno, weón. Sí, duerme a los monos. Ay. Ay, qué paso. Atento con la rueda. La rueda. Ahí está la rueda. Ah, que tenga que ser salvarlo yo, perros culiao. Ah, conchetumare le dejé la mitad, perros culiao. Alguna vez que haya algo, conchetumare, weón. La pu... Oh, conchetumare me voy a morir, weón. La rueda por la izquierda. Ah, ah, cachai o no. Salvando al día, weón. Eso por culiao, weón. Weón, yo no soy brasileño, weón. No me traten mal. Viene, 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 viene. Otra rueda más, weón. Weón bueno para sacar ruedas. Ay, el weón duro por la chucha. Oh, me quitaste el mono, perro culiao. Oh, que estoy malo para los headshot, weón. Mío. ¿Vos no jugaste esta weón año pasado, Feliz? No, yo no tenía esta weón. ¿En serio? Este fue el primer evento que sacaron, weón. Sí, sí. Oh, weón, creo que me morí. El guatón culiao. El guatón culiao. Ah, cómetela toda concho de tu madre. Ay, me mató. Filéame, puta. Me mató, weón. Por la chucha. ¿Cómo te mató, weón? El caculeado. Porque estaba one by one. One by one by one. No. ¿Cómo te pasó la weón? Oh, atento con los guáles. Qué molestia. Headshot. Ay, no fue headshot. Freco tiré. Freco tiré. Freco tiré. ¿Qué viene aquí? ¿El yuncaz? ¿O no? La... La simetra. Está buena. Está el año pasado. Está el año pasado. Está buena esa skin, weón. La simetra, weón. Como la skin buena que tiene la simetra, weón. Mientras no me caí. Oh, la simetra me está pegando, weón. Ah, está muy cerca. No puedo con Hans cerca, no. Concha de tu madre. ¿Me está focuseando esta maraca, weón? Me mató. Estoy en los robots, los robots. ¿Los robots, weón? Puta, me morí dos veces. ¿Por qué me tiro el ulti, weón, si no tengo ni el mío, weón? Mire, concha de tu madre. ¿Te tiré el ulti, weón? ¿Ahora viene el yuncaz? No, ahora viene la mercy. Ah, no, el yuncaz. Que si la mercy es la ultima. No, la mercy es la guerra, weón. Cuenta la guerra, weón. El ulti para el yuncaz, weón. Sí, weón. ¿Ahá está el yuncaz? Ahí está. Allá arriba. Si le quite la mitad, mate la mitad, weón. Mire, concha de tu madre. ¡Pues, los monos, weón! No se tiré el tocco todo el rato contra el yuncaz. El yuncaz me hizo piso, weón. ¡Pues, los monos! Los monos están pasando. El reaper, el reaper, el reaper. Me va a matar. Los monos. ¡Los flores! ¿Lo mates, co? Ja, ja, ja. La buena grata. Pero lana culiana es un brillo, weón. No, lana sirve para gelear, nomás, una mierda. ¿Y eso? ¿Están de fobusear, mis monos culiados? Hostia, ¿dónde lo cantais? Me va a bajar ahí para el sur, weón. Después me quedó mucho tiempo aquí. Hablo como guaso, weón. ¡No! ¡Oh, weón, nos salvamos, weón! Ahí apareció, weón. ¿Por qué tanto reaper, weón? El weón malo, weón. Ya. 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 Ya viene la berse. Vamos Va a salir a ver si ahora Si De Junkens Time La puta Ay me doy la espalda Yo soy Julián ¿Dónde está la fea Julián? Ay me está fucuseando este perro Julián Auxilio Hay que matar a la Mercie 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 Mata a la huea Cuidado con la huea Los monos Ya estoy matando Estoy en once Ahí me escribió la Julián Buena Y el chancho acá Está buen chancho gileado Con la perra ¡Para de gilearte! Ay no ¿Qué quieres? ¿Lava la losa? Ya Agámate Va Ganamos Ay tengo armadura dorada Soy una puta Ay ¿Qué te creí? No existe ni una huea Se va a colo Igual Que es el hue Bueno Voy a matar por Por Nepo Ya Espérate que tengo que sacar cajita Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Van a salir puras azules Tengo dos 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 Azul La concha de tu hermana Me salió una morada Y me salió plata Cerdo de goma Cerdo de goma ¿Qué es esto? Mierda Esa área ocultista A la mesa que la pasa Todo está en la casa Mala la huea Ya Yo que esté interminable O no Calma Calma Ya Ya Listo Manda la huea que quiera El perro culiao Oigan Es delico hueón Chile culiao Huey 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 Bolivianos culiao Los odio Huey Huey Puta el wow El vial How se va a retirar de la obsesion Ya que llevarlo a rastrax Tenga No porque es cagón se le ponen a llorar al tiro 7 huevon The drone el huevon ero un culiao Huey La misma cual de Emes si los weones fracasaron una vez y quedo la caga, en la copa de confederaciones y ahi empezaron el tiro por la wea y eso se caa que me quiero ir de aca que los weones se encheca de tren que wea? cancha de no madre, cancha de no madre, cancha de no madre estas por ser eliminado por inactividad me decia oye pero no tenemos healer, pues wean ya voy a hacer así yo se el torb y un amigo el mejor mono de este juego despues de la brisa optimal mccarmic Ahora vuelvo a jugar la buena leyenda Cuando llegue el McLeak Locks hay que jugar Pero en difícil En difícil es imposible Es imposible Uf, qué huevo Pero huevo, qué te gusta Hay que jugar Cállate, déjame tranquilo Hermano, qué a la vida El huevo enojado El huevo enojado Con la hueva De concha de tu madre Vamos a matar hueones Haz lo tuyo Me da risa como habla el torneo Porque dice, haz lo tuyo Como cuando el patricio le dice Rompiste mi corazón Ahora romperé algo que sea tuyo Es muy bueno ese capítulo El corazón en paleta Debe morir Ay, concha de hueón Oye, llegó rápido este hueón Ah, pero es que esta hueá De 12 rondas Este hueón aparece cada rato Es que no gacha Nunca cuesta hueón Ahí están tus 11 opciones De perder po hueón Ay, qué opciones hueón Callate hueón La hueá contaba cuando era 1-0 Después de 2-0 para arriba La hueá no es tu tío ¿Qué hueá? A la mierda todo A la mierda todo No es de la hueá Porque jugamos la hueá leyenda ¿Qué? Vamos a jugar en difícil ¿A la van a jugar en difícil? Yo no quiero jugar en esa hueá en difícil Cállense ¿Pero por qué hueón? Porque no viene un neumático Mátenlo El amigo Está estresado Mátenlo Mátenlo Al medio Al medio Al medio Al medio Bueno, el hueón X Está matando a todos los neumáticos Malos culiados Gracias amigo ¿El Feliz X? El hueón X Ah, el Feliz X ¿Vos crees que Feliz va a matar a alguien? Te va a matar a vos A vos te va a matar El culiado anda súper bélico ¿Está bien? Armaduras cabros Armaduras Armaduras Ahí tienen No quiero Armaduras va a regalar Yo no me vengo a vender Vengo a regalar Ya Cállate mierda No estáis haciendo nada Tu torreta hace todo Basura culiado Que carreeo Vos perro culiado Vos no haces ni una hueá Sos de cartón Vos voy a carreear weón El Chapa fue en salida Hace más que vos Pus culiado Buenísimo Oye El tu que estaba jugando El estilo weón ¿Cachaste? Si weón Se reíndico ese Estaba jugando bien El Chapa hizo Nada weón Y el Sánchez culiado Se mandó dos cagazos Que no fueron Con los goles weón Debieron haber Debieron haber Lesionado Neymar weón Fracturaba la pierna Total Daba lo mismo Para que llore de verdad Weón Sanchez trató de hacer weón Trató de jugar Si weón Estaba solo Pero se mandó el cagazo El weón al principio Weón Ah pero el segundo gol La vi weón Bravo la cagó Si el segundo gol Lo bueno Es que ya se desesperaron Y trataron de hacer algo Weón Están cagados Partió culiada Weón Aparte que Partió culiada Weón Pero no te mierda weón Bolivia nos culiado Si el cagazo Fue de Bravo Bravo la cagó weón Si El cagazo Fue cuando no le ganaban A Bolivia Y a Paraguay weón Si weón O viendo a esa weón Ese es el primer principal El yunrath El yunrath amigo Vamos a matarlo Gracias King Juliado No me gusta la weón Oye bombueno Va a tirar bombita weón Matenlo Malo Juliado Listo Lo maté yo Una weón Una weón Calen Calen Oh weón Te da cualquier color Culeba Te weón Te weón Te weón Te lo bajé Weón Te lo bajé Calen No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Estoy disparando como un dios Ya te está en la cocina Haciéndose un pan Estoy disparando como un dios Como un dios Mira Disparo como un dios Pum Martillito En este momento Está haciendo cualquier weón Menos jugando Toma Armadura para que dejen de ganar weón Perros culeados Chupen el pico Maricones Ahí tenia Calla Tengo ulti weón No me interesa No me interesa Tu cargas de ulti weón Mala tu weón Son culeados Son culeados Son culeados Mira Mira la Tienen todos los culeados Maten al Ripper Más culeados Oye son más blanditos Los monos aquí weón Miren Sí Blandito tu vieja hermano Poder ir blando weón Jaja Ni pichula No Mira otro Ripper Oye weón que onda Perro culeado Maldito este weón Ya se murió weón Murió weón Se murió Seguramente hiciste algo Obvio po weón Obvio po weón Caminaste tres pasos para el lado No estoy dando la vida Acá hermano Me da hallador Me da hallador Me da hallador Hermano Me da hallador Me da reparando la torre No sin nada más weón Ven Que weón Que weón te pasa Ah Soy el único ingeniero Acá weón Mira 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 Armo torretitas Weón Soy Que weón Ah Maten a esa weón Mejor será Soy el gran Heimerdinger Seguro que mezcla el juego Ah El Heimerdinger Viene la pelota Viene la pelota Ah La concha Tu madre Si me pasa la weá Oye Oye Si me pasa la weá Pégale a la weá Pégale a la pelota Que me dan rabia Weón No saben Pégale a las pelotas Mira la rompí yo Weón Manos culeados Si te pega Tu pega Alguna weá Pégale a la weá Te voy a matar Mira si te pasa un mono Mira con penca Weón No se ni una weá Weón Son malos weón Cantos culeados Estás ahí al lado Weón Y si le pasan los monos Weón Si su torreta no mata Caga ¿Ah? Este weón no sabe jugar Weón Si están pasando los monos Weón Que mono Que mono Weón Mira weón Que si Chao Lo quiero porque si Chao Porque te dio ganas Te dio ganas Te dio ganas Y si no le pegan nada Weón Esta weón Muy fácil Te dieron ganas De arruinarlo todo No Pues es Muy difícil ¿Ah? Esizing La otra weón Es posible Chao 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 Ché Dicho Chao 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 Puta que soy bueno weon No le he pegado a nadie Ya estaba muerto salió otro ¿Qué te pasa con Kanto weon? Dejalo que vieron weon No weon, maten al otro gordo Feli al medio al medio Feli Son malos weon Mira, el amigo nuevo está haciendo todo Kanto te dije que no grabar Por la puta madre weon Con nosotros no está puteando Kanto Ah, con razón Si no estaría putecillo ya Ay, mira Que maten a la weon Todo se derrumbó Maten al chancho weon Achao weon la vida Maten a la chancha Toma armadura Oh, me destruyeron la weon No 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 Están pasando algo malo Pile Más de la jungla Más de la jungla Ahí está Muere 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 Uy huel pensé que estaba muerto Ahí está Ridículo Quien apareció ahora Un river Más de la rea Más de la rea Ahí está la rea Ahí tiene la madura Otro más Los monos Están pegándole a los monos Están pegándole al river Y su tarjeta Está acá al lado Ay concha de tu madre Puta la wea Ahora sé que tengo ganas de comer un buen macabona El hueón Quedan 2 bolas La señora viene Se va de arriba, por la izquierda El hueón El hueón El hueón Quedan esta mierda El hueón Muere perra A ver los monitos chicos A ver los monitos Atentos A ver los monitos No sé Para allá arriba ¡Vaya en la Zamaraca! ¿A dónde? ¿A dónde, hueón? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La pelota! ¡Venle a la pelota! ¡En la acinetra! Pero todavía esta viva, buen, matan a la cilindra Si, buen, viste, cuidado de los monos, buen Concha tu madre Ya Ah, ya tengo armadura Toma ahí tenis armadura, armadura, armadura Armadura, armadura, armadura Tienes cualquier armadura Concha tu madre, se me quedo el control, buen Da lo mismo, si no jugas Voy a hacerme un pancito Te creo Marque este, buen Cueca, marca ese gordo Chucha, chucha, chucha Viene una red, viene una red Viene una red, ahí adelante Me agarró, no, te estaba disparando la red Cuidado Buenas Me había agarrado justo cuando le iba a dar Ahí salió otro Le dije Muere 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 Amire , buena Ojalá que perdáis mono, Julio. No, no puede ser porque estos buenos son más malos que canales. ¡ahhhhhh! ¡Cállate la boca! Si lo vemos pues que voy a en malo que más lo que ganamos de antes...percés que te felicites ahora... Pero ¿para que no voy? Este perro culiado, mira! Que pobrecito está para la cagada, lo van a matar. Me voy a salvar- o amigo, ven por acá- Pero no, de donde estaba el wey. No, para que te tiraste el ulti como la gente. ¡No! ¡Van los monos, van los monos a la base! Precés de balescar balescar... Concha tu madre, me explotó en la cara ese wey. me dolió mi guada un culiao hoy me dolió la mano aquí wea como estoy tomando el control wea como el pico seguramente un malo culiao chupo el pico jaja jaja estoy jugando con la tula juan cheto man una ronda de bonificacion ya ganamos ya ganamos esta ronda de bonificacion no esta de bonificacion yo voy a jugar lo mismo bueno vienen caleta de ruedas y porque se llama interminable esta wea porque interminable nos morimos de lo mismo viene las mil ruedas no tenia idea por supuesto matan al rey pero ya viene otro mas otro mas wea esto es como para sacar 3 estrellas si concha tu madre wea me aburri wea chao armadura para todos no vengo a vender vengo a regalar mcgloin pasaron la ronda de bonificacion weon con vos perdimos si con vos perdimos me tiraron los malos oleados oleados de bonificacion pero tiraron hasta mas rueditas la vez pasada weon no vengo a ir con excusas aqui weon basura basura sin pene si la verdad que no tenes tifu o donde tenes tifu mas tiene esa wea no se porque digo son weas de la vida son weas que pasan weas que pasan es que lo que pasa es que tienen escudo en las ruedas weon si tiene escudo ahi viene otra ruedas weon pero weon me quite carita de brumater en las ruedas oye que dura la weon viene otra ruedas ruedas ahi voy a romper el escudo le ande hay dos hay dos donde estan acá arriba donde estoy yo matelo matelo hay dos hay dos eso explica muchas cosas po weon la cago estabamos media hora weando con los escudos la cago weon no era gorda la gorda oye weas que gastaste la skin de la me horrible si fea la wea no tiene ni un brillo weon ni siquiera se que mierda es wea pero las otras estan buenas weon hasta la de la dana esta buena weon la de la dana esta filete un corsario pero es mejor la de la dana del año pasado weon ah si puede ser lo pudiste sacar weon si weon si esta batalla oh weon hay dos chanchos weon esta aca la de... como se llama la de reaper de este año weon la del año pasado weon la del año pasado la mejor weon la del año pasado weon claro los geleo vamos 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 ya pero nadie le dispararon a corto culiao ooooh se revivió todo el mundo weon salio la bruja salio la bruja weon le mande como 3 marquenle 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 bruja ah no la veo weon ahi esta me ha agarrado 4 de un coñal pelota no te veo, no te veo, no te veo, no te veo, vas a escaliarte mira, el jump car quedo bien por estar la torreta ahí cuatro olas de wea si, en celeta mi torreta, mi torreta mi torreta, no nooo, torreta te la ve el junker no te la metes otra, otra la mercy con los monitos chicos donde esta la mercy para explotar la muralla ahí si, ya vamos hoy estamos aguantando harto si, vamos en la ronda vamos en la ronda se la aguanta mas que la mierda vamos, vamos cago el reaper, te lo alpico hay otro reaper ah, uno! ah, concha tu madre dos reaper weon hay otro reaper voy a sacar ulti en poco felix cagamos no si, le avanzaron harto ya igual le avanzamos caletas bueno bueno cabrón, viste viste no viste oooh y nos sacamos fue de la partida no bueno Yo pensé que yo iba a sacar, porque soy muy bueno Es la hora de la verdad Sacan tus culiados, mató caleta 288 derribos, pues bueno Los mataste vos seguro, pues bueno Yo pues bueno, yo los maté, pues bueno Pfff Ya se da la huella madre, que le vamos a sacar una caja Ya, más click logs Ya estoy metido en el grupo, no estaba viendo jugar Salte, 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 salte ¿Cómo nos salimos? Ah, se sale solo ¿Pero en el grupo como? Se sale solo, viste Ya, ¿qué jugamos? John, ¿qué estáis...? Oh, con el cheto humano Un loco culiado rompió una tele Oh, enfermo culiado ¿Qué estáis viendo? Sí, bueno ¿Qué estáis viendo, güey? Le dio un vaso a la garra de combo El enfermo culiado, güey Oh, calmado, tengo una caja ¿Viste el video que les mandé del guión que se quemó los bonzos? No ¿En Instagram? Un curado de mierda, güey, se echó como gasolina Salió, güey, salió la jugada de la partida del Reaper De esta güey Oh, pero qué bacán Pero qué bacán Entretenido Déjate llorar, malo culiado Uh, metí un peón de la pura risa, güey Ajajajaja Es como que ese Así es como que se me escapó Oye, juegamos unos... unos, unos aramsiditos, para embaradan Ya, aramsiditos No, yo diría mejor del rankeado Callate, weonazo sagté toda la caja me quedaba una una tengo este juez rankeo pa que mierda juan esta we**a metetelo rankeo pon la raja we**a vos que bien mal we**a sin pene we**a tu duele que no tiene tu la we**a me quedaba una piscola quede tomarte una piscola cristian vasquez perro hack diris traerme una piscola te imagina el perro va a buscarte la piscola Que vaya calladito, que no diga nada. Y que llegue con la piscola hecha, con dos hielos. Estamos jugando a unos jarabes. ¿Unos arabes? ¿Te compraste la skin del Redhack? Me salió. ¿Se salió? La única jugada que tengo. ¿Cuál te salió? La que diga, encima te sale al tiro. ¿Cuál skin? La del rifle que tiene como un juego azul. ¿Quién va a ganar? No, no me gusta. No te gusta nada, te reculeado, dejé que te caiga. Te estás picando, te estás picando, te estás picando. Te estás picando, te estás picando, te estás picando, te estás picando. Te reviento, te reviento, cuyo. Te vas a hacer cualquier pelicule, te vas a picando, vien para acá. Vien para acá, vien para acá. ¿Dónde estás? Vien para acá. ven que te pica el choro, cruza la linea ahí te la marqué, cruzala cruzala que vaya a cruzar me va a matar la sombra hay una sombra hueveando pico mcliclops abrete la huea para devolverme se volvió loco amigo te gileo hay una diga, no me deja gilearte no, los mato me pite al Reinhardt de ellos Reinhardt me pite al Reinaldo Eli, ¿querís mi ulti? dejé la zorra dame, dame, dame dame, 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 dame dame, 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 dame no te veo, no te veo, no sé dónde estáis ¿eh? ¿que cosa? de que mierda voy a ir si yo perdí nooo, pero que paso ¿que paso? ¿que paso? ¿que era la sombra? la sombra la sombra murió ah, te mataron concha tu madre estamos terribles oye, perro hack me mataron, ¿vos querés jugar? mira, el perro hack va a jugar voy a jugar mejor que vos, pues malos culiados si ganamos el perro hack mejor que vos si vos querés jugar no, prefiero ir a servirte la piscola ojalá, tengo que ir a buscar hielo perro hack, no me falta nada ay, nooo concha tu madre hueon ese brasileño culiados ponte al ritmo oye, si, matemos el lucio hueon lucio culiados ponte al ritmo las pelotas maten a la oriza hueon maten a la oriza hueon maten a la oriza hueon maten a la oriza me tiras, me tiras oh, concha tu madre uy, vos feliz atrás tuya, atrás tuya, hay dos a ver, se murieron bueno, los pideamos a todos atrás, atrás, atrás hay un negro, un negro, un negro no, un ripper no, un bastion hueon fue este bueno ay, que me dolió la mano hueon no se como chuchu estoy tomando el control no se como chuchu tienen otro bastion hueon porque le sale bastion ahí murió te puede salir otro bastion para que huei seguir alegando si concha tu madre esta lleno de culiao No, pero no sirvió de nada, la concha de su madre ¿De dónde salí a abrir una Mercy? Nunca supe que ahí tenían Mercy No, me viene girando Ay no, ay no, quiero vivir, no quiero morir Anda, me mataron por la chucha, me violaron No seré la primera persona que lo hace Oh, me tocó el mejor mono en el juego El mejor mono en el juego Oh, está quedando la zorra ¿Por qué revieron dos? ¿Hay una sola? ¿Son los que revieron dos? No, el agua mal hecha, weón ¿Por qué revivieron a dos? ¿Tenía el ulti? Sí, tengo el ulti Ah, la concha de tu madre, weón Ya poco de agua, a viajarme, mierda, weón Vamos a tomar, eh, al toque No, oh, el negro culiao No sabe que me voy a empujar ¿Cómo que me voy a empujar? Con ese buen te tiro a la mierda, weón ¿Me empujó a la concha su madre del aire, weón? El negro culiao, ahora se cayó, lo vi Pero si me empujó el negro culiao, weón, qué asco ¿Igual lo mataste? Negro puto Ah, es por la chucha, mono de mierda, weón Estaba jugando justo con el mejor mono Oh, es gelé ese con mi weá de al lado, de la derecha Tengo ulti, weón Oh, amigo, Cristian Vázquez, ahí no quien soy Oh, el mono, weón ¿Lo tiré? Me tiré Oh, la Saria me cagó, me tiró el ulti No huido, no, no huido, no ¿Dónde está la Saria, weón? No la veo ¿No veo la Saria? Saria putalá, weón Estaba más perdido que Adán Paldía la madre, perdimos Perdimos No, llegué, 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 pero Estoy solo, estoy solo No, hermano, no, no Aguanta, 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 aguanta Estoy aguantando, estoy aguantando, estoy aguantando Todavía estoy vivo, todavía estoy vivo Ya, llegué, 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 llegué Me mataron Me mataron, perro-hack Oh, y había una Saria atrás Nunca la vi, weón Oh, vivazo en el hocico, weón Concínto, принимando, guío ¿Ah!, voy a buscar hielo Muy mal aquí Pero el perro-hack no se tiene que hacer la No na've esta durmiendo el culiao no me pesca no esta ni conmigo el culiao vamos para hoja que tiene ese video? guaca pero lo conto yo ahora lo mande, mandalo que video? y el de weon que dejara aca cual es el video? lo mandaron al grupo? weon tonto no a ver la que mando a ver weon tonto como se va pitear la tele weon ahi esta la weon a ver esto es un vistazo al tweet de no se quien ya la vamos a abrir con twitter con twitter pueden seguirnos a twitter en twitter a ver puta no carga nunca esta weon bueno no quiero jugar con el torbion weon esta salido de nuevo el torbion oye parece que me alcanza para otra ah no 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 queda nada te alcanza para otra? una biscolita hay una biscolita en la playa oye no 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 se que la brion no me voy a esconder oye no 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 oye no 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 oye a la tele a viste el video, hijo de puta si ah, que nada que te pasa weon puta que es vaca en la skin del ceniatta weon quien es santivat oye perro hack, sale no me trajiste hielo ah, conche de tu madre weon se pidio la tele cago el carrete tampoco le sirve la tele quiero nada mundial yo le pego a ese weon esa tele era de el me imagino si me rompe una tele en mi casa yo le pego ah, si, si hacemos fila para sacarle la mierda le hago igual por a weonau gratis gratuito merecido mira pero ni colombianos se unen a celebrar en plaza de armas weon y maten a todos esos negros colombia casi la hace weon le metieron en medio bolazo porque se nieblan si no van o si van si van los dos weon feliz de Perú weon Perú no Perú tiene un repechaje la misma weon ojalá que viene ojalá que viene guerrero culiao weon puta que rabia weon le hicieron los weon chilenos culia que es que los weon entraron al final con todo weon si weon es un buen día para causar destrozo la de quemar por roja como sea weonau la esposa de Claudio Bravo dejó la pura caga weon ah weonau weon mina culia que se mete weon a que se meten las minas weon esta haciendo el ridiculo weon que wea? la esposa de Claudio Bravo empezó a decir que había un weon escurado que no entrenaba per Doddua tiene que quedar callada no mas está haciendo el ridiculo se está bueno no juega weon está haciendo ridiculo en el کرistan vásquez con el macré KbC culiao yo a cantos culiao y que dejo que no iba a seguirse Si, si lo cae ese Oye, mínimo, puh, guan Cuidado, Feli, guan Hay unas torretas allá arriba Anda, la OSA ¿Cuántos Jansos tienen? Tienen dos, guan ¿Cuántos Jansos tienen, Negri en Vieso? Argentina la hizo, guan Messi ganó solo ese partido, guan Messi cago en todos los otros partidos Justo ahora no, puh, guan No, si Messi no cago en, eh Argentina no sabe jugar con Messi, guan Gracias, amigo El argentino es como la pichula, guan El único que juega es Messi, guan Ah, con Chatumar no puedo jugar, guan ¿Por qué tenemos tres Jansos, guan? Porque yo soy muy bueno No, no queréis Jansos, guan A ver, ¿no queréis Jansos? No, no quiero ¿Qué te entiendes, tío? Canto el culiado, guan ¿Por qué sale un Junkrat de nuevo, guan? Ja, 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 ja No me odien, puh, guan Es que la hay pura guiada, puh Tienen que creerme Ah, la concha turmana, guan Un dragón, un dragón Oh, negro culiado Me está jueveando Oye, puta el Jansos culiado, guan No puedo jugar Me tiene casero ¿Dónde va a cortar el Jansos, guan? Si, puh Si, puh Si es el que me mata, puh Es muy malo, guan Oh, que soy, guan Cállate, guan Te venía a ñiñarte a casa, puh Conchutumario Todavía no es bueno, puh, guan Ajá Te la pasas a escondida, puh, guan Opti por el McLean, guan Tu vas a gilear, guan Para que no te moreis Gracias, amigo Que guan más lindo Ya que no está el cielo Soy una negra, ja No te crucis, puh Vaste un culiado Ahí sí Mira en esta, guan Ay, no hice nada, guan Ni hice nada Ya dispara, 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 dispara Oh, le pegué, pero Oh, concha de tu madre No, 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 no Puso justo la Esa, guan No está, pide, como sea ¿Vas a dar el yunca? Si Ya, uno Ya vamos Ya pegue el Genji, pero lo curó el Sinjata Vos pega, vos pega No, ven, hermano Vos pega, hermano Vos pega, vos pega Aaaa, me está buscando, me está buscando El Genji Oh, pero se te pegaste No, a mí, a mí Me están buscando a mí, weón Soy la Mercy, weón Soy la Mercy Ay, me quieren matar Ay, ay, me quieren matar Ah, cagaste, concha de tu madre No Debería chuparme el pico, saco culero ¿Cuál? Yo tengo mi ulti también, weón Ay ¿Me están matando? Oh, hay una diva, hay una diva acá Me mató, la diva me persiguió todo el rato, maricona culia No, weón, aquí Tienen dos divas, weón Y tenía ulti Ay, ay, puta A lobo, ahí sí Me cago el culio Ay, no me quiero morir Puta la zare, weón Me cago el zeniata, weón Tiro el ulti justo Me mató, weón, puta Divas de mierda, weón Y con el honor Viene la retención La liga de Hanzo ahora, weón Hanzo Hanzo Ah, no te voy a reír, weón No sé, weón Extraño, weón Tienes que, tienes que estar bien cerca los, weón Oh, hermano, está la puta cagada De qué onda, weón Oh, qué onda No, me fema la tula Tiene una liga acá, weón Hay una liga acá, weón ¿De qué no estás tan caja todavía, weón? A la huaca No importa, perro culiao, weón Huaca, porque entero malo Qua, lo enxito, madre, weón Hanzo Chato, madre, weón Tiro el pro hack Tira la mañera el brasileño, puto, weón Oh, ¿igilénme? ¿Nadie heller? Veni, veni, veni Oh, me pegó de lleno el golpe, güey Justo venía cruzando Justo venía cruzando y el negro se tiró al combo Ay, me salió la Ana mucho, tú madre, qué asco Me carga la Ana, güey Vija de mierda, güey, yo la odio, güey Vas a estar bien, peli X Tú estoy mirando toda la reja cuando corrió, güey Sí Atrevido Tienen un Bastion por ahí parece Ah, ¿tienen un Bastion más encima? Ah, concha tu madre, güey Oye, ¿cómo nos vamos a meter así, güey? Pero, güey, ¿cómo me supongo que estaba ahí, güey? Está invisible Oye, ¿cómo nos vamos a meter ahí, güey? ¿Cacha el team que tiene? ¿Está formadito? Buen chico, güey Ah, te grif vagán con el negro, güey Puta la wuer Puta mija de pierda Concha de tu madre, weón Ay, pero como saca el ulti justo ahí, weón Ese bastion culiata dejando la buraca acá Concha de tu hermana, weón Un tiro muerto en las pelotas, weón Un tiro muerto Ya, pues es que... Me doy la obligación de carrearla De carrearla? Oh, malo culiado Ridiculo, ridiculo, ridiculo Somos culiados Vamos a matar, weón Ay, no hay nadie en la base, weón Oh, se han ido a atacar Que mató el bastion tu nuevo, weón Ay, no Puño ascendente Ese bastion culiata no muere nunca, weón Es que no le veía un... Ay, no, me equivoqué, weón Es que soy un weón, por la chucha No te las vao, matrimon Qué le doy el bastion culiado No te las vao, matrimon Puta la wea Puta la wea Qué 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 wea No, estamos de casero hermano Amigo, revíeme Uh uh Eres la simetra, como te vas a revivir con la simetra weon, ridículo weon Soy la Mercy, tonto weon, me decís revivio, hubiésemos tenido dos Mercy y saco weon No, reviví nunca y yo pensé que eres la simetra Ah no, no se que no se fue weon ¿Para que me revivías de mi? ¿Se vamos a morir igual? Disco chile Ah, ya se queman, se queman, se queman, se queman Concha de tu madre, hijo de la perra Mira, estamos ganando Sí, yo en el puto ¿Por qué justo hay un sineta con ulti weon? Porque nos están sacando la mierda No, hola, naranja Imagino que vamos a jugar un rankeo después de esto Cállate Cuidemos weon Cuidemos weon Me da lo mismo weon Pero es para que saques tu caja weon Cuidemos cualquiera A ver si me falta una Me falta una nomás Ya que queres huelto Esta wea pues si me falta una Chuchala weon ¡Canto! Vos de por mi, put perros culeados weon no no te deseo mal pero ojalá ah? que bueno? el mejor de esa calidad PEM 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 bueno, nabier tiene la... la mercy no? no te pego, guau oye, yo te voy a pegar, guau te voy a matar no te pego tengo mi teléfono que bueno nooo backlob guau, te salto paoli guau culiado aguante nunca debe irse de chile oye, acá en el mapa que mapa? el de genvalde yo no lo haya visto esta lloviendo venga, está bien nada que onda los cabros se quedaron atrás? que bueno yo estoy acá, guau el Feli X que debe estar Cristian Bacch voy a matar a los cuervos, guau calmado te va a dar en serio? a ver, no? si la guau son al guau jaja la guau es buena como los son patos ya cabrón el izquierdo es hecho a la derecha guau concha tu madre que mierda weon y el guau está pegado no no la imaginación es la esencia del descubrimiento se cayó este te apuesto que está con el micrófono apagado si y no se mueve está ahí yo estaba con el perro hack no se mueve está ahí todo el rato weon ahí está el guau me muero la gorda me muero la gorda viste que se fue? si se cayó si se cayó quita la wey estamos buscando este por el vamos a ganar y uno va a estar oh me rajé pero no me rajé tanto me da una sombra weon si si ah lo votaron por inactividad te estaré protegiendo uy está teniendo la caga muy bien ay no vamos 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 ahorita regreso oh concha tu madre voy a derivar acá auxilio weon auxilio weon vos dale vos dale vos dale terrible guau tico que cosa mata a todos po weon concha tu madre malditos monos weon salieron la mierda ya vos dale felix la wea se desintegro la wea se desintegro ese me hiciste piso weon puta me botaron weon fui a robarme unos cigarros y me botaron weon te gasté mucho de hecho estamos ganando weon jaja no es mentira jaja para culia a ver si me tomo la mezcola tranquilo weon a ver si me tomo la mezcola tranquilo weon ahhh me voy a tomar un manguito sour oh concha tu madre no puta la me voy a tomar un manguito sour y con eso estoy pero maravilloso uy arriba esta buen concha tu madre que no jaja jaja vodale wod porque no po hueon oye quien te esta preguntando a vos perro culeado que eres la muerte cuando te volvís feliz? el sábado estoy allá el sábado te venís? hola marejita y esta pone viene aqui arriba la sombra va aparecer por aqui al izquierdo arriba otra mas hueon pero se fueron muy allá los sapos culeados ah te cago te cago ah hueonado te cago ah hueonado te cago ah hueonado puleado hueon la matei me mató gracias buena choro junto saque ulti hermano yo alcance a reivir al mono osea al macri pero hueon no como se ulti tonto hueon ah concha tomate cuidado ah estamos descartando hueon ah hay un macri hueon en el punto hueon puta yo soy la unica mechie y ocupé el resurrect hueon de haberte resucitado hueon va a tirar ulti no mentira no mentira va a tirar ulti no mentira esta viene la vida aca dale dale matala matala hay un yunglo en el techo no mentira no mentira no mentira ya cago oye pero no saca nada con ganar si yo se que tiene que sacar las cajas si ganamos experiencia de hecho ya saque cajita con experiencia chupa el pico si quieres que te felicite calla calla deberia po hueon sacado a esta hueon ay que huey hiciste feria era el malo culiao era guon pinto tremenda huea matarte por el ulti que costaras si ah jajajajaja las lepas putasan hueon jajajajajaja ya calmare si voy a abrir mi cajita ahi lo que va a hacer es que tengo un icono muy malo hueon es la hueon amarillo un bobiras me salió la wea de la sombra nada que ver con la wea deja de quejarte mierda yo quería una wea de Halo ween y me salió una wea de la sombra no se puede tener todo en la ida no, como un mundial por ejemplo ya para osculeado, vamos a jugar otro Aram un rankeado Cállate tonto weon el día que soy malo culeado no pueden llegar a dormir nunca en tu día weon Cállate weon voy a rankeado solo weon caculeado weon voy a ponerme una foto del macre estoy puro wea que foto del macre te voy a poner esa po culeado weon esta mira, donde esta puta no la pillo weon ah un queso weon aqui esta el macre dorado ahi tenis ohhh macre dorado el macre el macre el macre el macre el macre homosexual ah brillante busca tu macre dorado en las cajitas si tu soy pangel sin po weon ahi tenis ya ahi queris que te felicite si po weon deberias las pelotas tienen ojos no hay agachado weon ahi cual detallista la de tu yada la de tu yada el detallista del grupo el detallista del grupo weon un don juan oye déjame tranquilo weon dime que ahora el guan tiene carepulpo weon yo eso si que no me de la creo weon jajajaja oye el guan apurado weon que chate no hay jajajajaja oye pero el apelote era mas complicado que chate weon jajajaja oye ya habia visto la skin de cerca weon jajajajaja jajajajajaja ya despues esta me fuimos cigarros jajajajaja esa es una buena decisión weon jajajaja decisiones que cambian tu vida weon jajajajaja a cagar despues de esta me fuimos un cigarros puta riga jajajajajaja jajajajajajaja jajajaja puras buenas decisiones no me This is what rapport yora jajajajajajaja No quiero, no quiero, estoy entretenido No quiero, levanto el fuego culiao Hijo de la pedra Quería hacer causa común con McLeak Mira, mira un negro, un negro, un negro, un negro, un negro Hay un negro aquí Mátenle al negro y se está para la cara Weon estaba en uno, se sabe culiao ¿Quién se tiró acá? ¿Quién se cayó? No sé, yo no McLeak Locks, ¿qué estoy haciendo? Te pillé poniendo torretitas La muerte camina entre ustedes Ya No, dejadme dormir Hay que hacer 3 ripos Puta la wea Mátalo entonces, po ineficiente culiao Tienes medio putiao Mira ahí te maté uno Ya, que te maté uno, te maté otro Te maté otro, po weon A ver, yo quiero ver esta wea Ya, maté uno yo, po weon Oh, me empujaron, me empujaron Oh, que soy bueno Te mataron igual Te mataron igual Pero maté un river, po weon Igual maté un river, po weon Tremenda novedad Ay Había un bastion Ni me fijé que había un bastion Que paja Estamos jugando con los mismos pelmazos culiados weon Osea que lo único que cambio aquí es huaca weon Lo único que no me dio Oh, hay una fara por detrás weon Oh, pero que paso Te va a meter el cohete en la raja Ya, me lo he metido ya Oh, me hicieron cagar weon Osea que weon No estoy jugando la mierda Osea que weon No estoy jugando la mierda No me diga Vamos McLovin, te apayo Weon El clan river hay escondido Concha de tu madre Esta que esta pelua esta wea Esta que esta pelua esta wea Metámonos por aca felix Tranquila Chau, uff Es que tienen dos luces weon Que empezaban los weon Mentira que saco el ultim maricun Cuidado weon Que tenian dos weon Oh, ahi tienen Buenas tio El canto Me morí Asegurando el objetivo Vamos, 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 vamos Que se puedeee Eso Amigo todo se puede hackear As tu ano La rifa al huasca le pareció un jocoso Que buen coqueto Jajajajajajajajajajajajajajaja Este coqueto este weon Ah, este coqueto este weon Que buen me tiene para nuestro coqueto Nooo, no perdona No perdona este weon Nooo no perdona este culeado y el coquito vasquez oh me mataron cochitumare weon no perdona este hombre, no perdona ay me detectaron no métanse a la weon, métanse a la weon te cagado si estoy sin robot no te activo, ahi estoy recién con robot mentira no me mataste a la venta me estas weadeando weon me quedo super cabezona la piscola weon el perro hack, el perro hack no sabe hacer piscolas po weon no sabe hacer piscola este weon te cagado se me derritó el hielo para weon no se me derritó el hielo para weon maraco puta oh casi la chunto coche tu madre weon ah weon pink con quien le está usted, ah con el con la ana con la n con la huerfanita con la huerfanita ya vamos 1 segunda ronda cabros te tengo fe te tengo fe jaja las pelotas weon dale McLovin te heleo oh me cagaron me encerraron osea te encerraron a vos tiene una versi tiene una versi tiene una versi tiene una versi una ilusión ahora deje para la corneta amigo te heleo te heleo hasta luego me voy a matar weon oh deje durmiendo un weon extrañaste me voy a matar weon me lo mataste weon no weon se me escapó el hielo no he curiado ah te la voy a metter weon tanso curiado weon jaja le voy a cerrar la weon hasta luego hasta luego hasta luego dios no cagué weon me encerro la gorda culiada me asi cuanta gorda culiada weon hasta pelota weon me queda 50 todavía me falta galera tengo todo hackeado hermano 66 te voy a aportar weon te voy a aportar weon nooo me van a matar no mire para aca la weon caigé tomen esto te voy a aportar weon si lo voy a aportar weon si lo voy a aportar weon se rellenado weon soy el magre playero con miliposa con miliposa la bengala uuuh totala weaa finns ¡ oe marikon culiada a otra vez perdimos, ¿con nadie se ha metido? no, puta la wea, yo pa' que ando con la sombra weando ah, hiciste mucho ahora vos perro culiao yo te voy a matar weando ya weon, ganeemos, malos culiao pues si ganamos cuando te fuiste si no, pero ganemos cuando estoy yo me vas a bajar este ridiculo culiao, mira, el piñerim piñerim ay, buen imbécil ah, si lo vi ese weon es tonto weon es tonto, ¿no? este weon tiene cero habilidades sociales weon, cero mira, la cara que tiene es culiao, me da risa weon como cara oh, como le pegue de la magia es culiao malo weon no entendí weon oh, que ridiculo weon que estais viendo weon piñerim y jugando la maglota la piñera weon oh, el weon chistoso weon oW, por que es eso weon jajajaja jajajajaja buen mirad esta idea, por favor weon que estais viendo weon oh, el weon ridicula weon la piñera con su piñerín que están follando, es como el brazers, fake taxi que hueva más tonta, que hueva más idiota concha su madre vamos a la gana weón, es un chiste weón hola wey, idiota weón, que mierda acaba bien no le voy a abandonar una estupidez la wea es ridícula weón nunca más ni se ríe un minio, que hueva es esto un minio en a caballo weón, y caballo tiene como epilepsia la cago no le cuento un minio weón uuuuy culiao no hace nada este video esta oculto dice ha vuelto un tuano un minio culiao y un video super fome weón ahora estoy viendo el weón que se quema a ver que hueva idiota weón estoy viendo el weón que se quema que hueva que hueva que hueva que hueva que hueva que hueva ridículo escúchalo weón oh que estupidez weón que tengo bastantes videos muy buenos weón como chucha se quema así weón, un ridículo weón hay gente tonto weón hay gente tonto weón oh que imbécil weón oh dios mio oh pero weón como se quema el el borji se fue de la transmisión weón cachaste? no, en serio? si weón que el de tesano le dijo que no sabía de fútbol quien le dijo eso? quien le dijo eso? quien le dijo eso? mandale a guiado a cacharte es que le habian rasgol weón pero que dijo? quien le dijo a quien? el de tesano le dijo al borji que no sabía de fútbol weón se pico y se fue la transmisión que argentino culiando que raya weón era obvio que argentino iba a ir iban a saber que fuera así o si era obvio weón iban a saber que fuera así o si iban a saber que fuera así o si la sinfánica gafia aparte quien hizo la weón a esa argentina? fue que iban a otro uno? en ecuador en ecuador tenia puros culeados pendejos aunque nunca iban a ir a la selección weón era obvio que podía pasar era lo mas probable era lo mas probable pa ah concha de tu madre weón puta que soy tonto joh me dispararon justo joh me dispararon justo joh me dispararon justo esta la wea que pasa tiene un torbio en la entrada de la wea que es la tracer? la tracer amigo la tracer te hizo pico el torbio yo paseo no no fue el torbio no fue el el sinfánica salte mal weón 3 healer 3 healer vamos po nos aprovechemos estamos aca nos aprovechemos ahhh la concha de tu hermana weón pero que chucha weón no te salgo con este lugar oh me pego la bomba la puta cule de toda la bomba weón chocaste con la pared la wea divertida weón a ver tu me puso la bomba weón contento porque le ponen la bomba joh me voy a poner agarría me voy a dejar la caga te parece? te parece? ay concha de tu madre torreta culeada la pusieron como un lugar super estrategico weón tiene vicente a todos lados ooooooooo vean porque tal ahi weón que chot? ya les corte la les corte la magia weón a toro weón la magia es la magia la magia es la magia weón puta no me fijé que estas en esa covea weón te estas disparando de frente weón no me fijé estaba pabeando weón ya los voy a esperar weón nos estamos tirando de duda puta soy la mercy weón siempre no sale en mercy weón sos puro el healer weón ah me voy a matar entonces no 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 yo si te haría si te haría no te haría me healían y mi potencia me dijo la caga weón vos dale hermano estoy a la derecha lo metí weón ya estamos todos aqui mira deja la caga por favor buena 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 hay una tracer acá atras 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 cae les pegó la bomba 2 weón y yo revivo a este weón hoy estamos vamos 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 se me cruzan los weones se me cruzan los weones se me cruzan los weones se me cruzan todo el mundo weón huasca no calma 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 ohhh oh que weón te gele el ano hermano ya fele fele chucha saca el ulti weón cuantos te falta el ulti buena weón me da el ulti me da el ulti me da el ulti tengo ulti me mataron con ulti pon la mierda buena fele buena fele vamos felix 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 me mataron me mataron a mi tambien esta con ulti es tan solo cabros no tienen mercy me mataron a mi es tan solo cabros pero porque te tiraste weón si no me tiré weón si estabas en la puerta ahhh puta el macri culiao me estuneo de nuevo weón puta el concho de su madre me ha matado ya fele si no vamos a ganar nunca weón ganamos la vez que teniamos que ganar sin huasca weón el concho de tu madre es pesimista weón corto el labros culiao ahi esta tu pesimismo weón derrota den 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 por aquí por aquí selección cuna otro rey favorito team igual por aquí por aquí no tengo que divertir el caballo con el minion weón ah el caballo con el minion a ver si lo había visto esa weón y esta maraca weón y esta otra caché eso weón cancheta vieja vieja vete que pinta esa música weón horrible musica bulea musica de mierda gente bulea que pasaste weón ya yo me voy mejor muy tarde weón andate ya ay que sos cagón tanto culo si me voy es tarde ya asi que adios y que y y y